PAPANTRA Cerca del corazón de Papantra yace un lugar único, aún no alterado por el hombre. Estas montañas llenas de vida son el hogar de miles de especies, desde pequeños insectos hasta grandes mamíferos. Esta mágica tierra ha permanecido inalterada por generaciones. Este gran tesoro está bajo una gran presión. La deforestación, la cacería furtiva, la tala ilegal y otras actividades humanas amenazan la selva. Nuestra meta es proteger y preservar las maravillas de esta tierra para nosotros y las futuras generaciones. Tenemos ante nosotros una de las pocas porciones de selva nativa remanentes en la región, un tesoro inmensurable. Este lugar es tuyo también. Esta tierra es para todos. La tierra es tuyo. La tierra es tuyo. La tierra es tuyo. Gracias por ver el video.